Lorena Carmody, tu casa, tu empresa, bienvenida en Formadísimas, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Cómo anda toda la audiencia por ahí? Muy bien, y estamos en gamada. Vos tu vestido, rojo y fucsia y negro, y nosotras, fucsia, rojo y negro, así que sin querer. Impresionante este equipo, pero no para. A full con los colores. Bueno, nos gusta y a la gente también esto de ir creando propósitos para buscar una meta en estos momentos también, y bueno, donde uno por ahí tiene más tiempo para pensar, para reflexionar, para cambiar, así que seguimos con este tema para dar como un pantallazo final. Bien, buenísimo. Bueno, gracias, Ceci. Sí, la idea de hoy, venimos recorriendo en las semanas anteriores, estuvimos hablando de propósito, estuvimos hablando de definir qué es eso que nos mueve, eso que queremos hacer, eso que, ese proyecto que nos va a llevar, para hacer la analogía del puerto y del barco y demás, a ese puerto que queremos, ¿no? En la semana pasada estuvimos hablando un poco del proyecto, que es esa embarcación que nos va a conducir, y hoy, para cerrar, la idea es hablar de plan de acción. Sí. Sí. Y cuando hablamos de plan de acción, mucha gente dirá, bueno, pero en este momento justo accionar mucho no se puede, ¿no? La verdad es que estamos todos un poco inhibidos y un poco como contenidos de hacer un montón de cosas, ¿sí? Pero justamente, como decías vos, es en este momento en donde por ahí podemos hacer un parate y revisar si estas acciones, si esta planificación es la que necesitamos como para llegar a ese lugar donde nos planteamos al principio, ¿no? Está bueno. Son momentos para aprovechar, para reflexionar, porque por ahí no accionás ahora, pero ya vas proyectando y vas imaginando. A mí se me ocurre preguntarle dentro de ese plan de acción, a ver, ¿qué cuestiones tengo que tener en cuenta para, bueno, poder realizar distintas maniobras, ¿no? Si tengo una maniobra A y si esa no va, tengo un plan B, ¿cómo se va delineando? Sí, tal cual, tal cual, André. Bueno, lo primero que quiero contestar a tu pregunta es, un plan de acción es una hoja de ruta, ¿sí? Una hoja de ruta que la diseñamos con una planificación de detalle y esa planificación de detalle, ¿para qué es? Es para justamente gestionar y monitorear o controlar esas cosas que tienen que ir pasando a lo largo del tiempo. Entonces, esa hoja de ruta, hay varias formas para diseñarla, pero yo siempre la divido en dos. La primera parte tiene que ver con todo lo que sale bien, ¿no? O sea, decimos, bueno, hago A para que después pase B, para que después pase C, supongamos que tiene que ver con la apertura de un negocio o la apertura de un emprendimiento, ¿no? Entonces, bueno, voy a, ya en las fases anteriores analicé mi audiencia, ya supe o sé a quién voy a dirigir más o menos la comunicación y empiezo a diseñar más de detalle cuáles son esas cosas que tengo que ir haciendo en esta primera etapa. Entonces, ¿qué pasa si algo sale mal? Bueno, lo que tengo que tener es una hoja de ruta que se llama de contingencia o procesos de contingencia para decir, bueno, ¿qué pasa si todo esto falla? Si la publicidad en redes no es lo que yo esperaba, si los clientes no vienen de la forma en la que yo espero, ¿qué otras cosas o qué otras cosas proactivamente voy a salir a hacer para que mi propósito y mi proyecto no se caiga y que por lo menos haya algo pensado? Por eso es que es súper importante en esta instancia la de, yo siempre le llamo al plan de acción, es la acción antes de la acción. Porque cuando, en este momento ya llegamos como con muchas ganas de hacer, ¿no? Cuando uno, sobre todo cuando uno no viene del palo de los procesos y de mucha cabeza y mucha estrategia. El entusiasmo te avasalla. Tal cual, tal cual. Entonces vos decís, bueno, ya está, yo ya hice la fase 1, ya está, el propósito ya está, ya definí el proyecto que son estas 3 o 4 etapas. Bueno, ahora ya está, ahora me voy a accionar. Bueno, este es un paso previo, que es la acción antes de la acción. Entonces, empezar a pensar cuáles son las cosas que tienen que ir pasando en cada una de esas etapas que vimos antes, que eran las etapas del proyecto. ¿Y qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar muchas cosas que a veces se superponen. Y por ahí somos uno solo, haciendo el proyecto o emprendiendo lo que sea. Entonces, esas cosas que se superponen, supongamos que, vamos a seguir el ejemplo de si estamos emprendiendo algo, de repente tenemos que, no sé, diseñar la web o diseñar el feed de Instagram o de LinkedIn, depende de qué producto sea. O, bueno, pensar en contratar a alguien o, bueno, pensar en hacer determinadas cosas en cámara o videos o, bueno. Y todo eso empieza a concluir y lo tenemos que hacer, o si tenemos que comprar mercadería, porque también es en el mismo momento. Entonces, contestar los mensajes de la gente. Empiezan a ocurrir un montón de cosas en simultáneo. Entonces, por eso es que yo digo que es muy importante este último paso, antes de accionar, empezar a ver cuáles son esas cosas que se van a superponer y cómo voy a hacer para gestionarlas. Claro, porque a veces tantas cosas juntas te ofuscas y decís, no, ¿dónde me metí? No puedo con todo esto. O en base a eso también genera o me hace ver, bueno, a ver, yo tengo este presupuesto, mi poder de acción va a llegar hasta el lado donde puedo recortar, qué puedo incorporar. Todas esas variables se pueden ponderar ahí mismo. Totalmente, de hecho, el otro día cuando hablábamos de proyecto, justo una televidente después me dijo, no hablaste, ¿y qué pasa con el presupuesto? Justamente era un tema que me había quedado de proyecto, de la instancia anterior, pero que sí, es súper importante, porque, bueno, tengo que saber, como decís, André, con qué presupuesto cuento y cuál, o sea, y cómo lo voy a administrar, ya sea de que no tengan idea de números o que alguna idea mínima, bueno, si tengo 100 y tengo que administrarlo de alguna forma como para que, para hacer estas tres cosas me alcance y pueda vivir y, bueno, y sobre todo entendiendo de que en general el que emprende, además, necesita vivir, ¿no? Claro, sí, mi papá tenía una frase que decía, mi papá decía, con plata es muy fácil hacer negocios, lo inteligente es hacer negocios sin plata. ¿O ese plan de acción también muchas veces puede ser, Lorena, como para, bueno, captar un posible socio o un potencial inversor? Tal cual, tal cual, en este plan de acción vos ya sabés a qué público te vas a ir, vos ya, si las otras dos etapas están claras, este plan de acción es como, no sé si cabe bien que lo diga, pero es como que sale por un tubo, porque vos en realidad ya planificaste un montón de cosas antes y si eso lo hiciste, entonces ya sabés qué presupuesto vas a necesitar, por ejemplo, para decirle a un colega, a un amigo, a un familiar, si te interesa invertir en esto, voy a comprar X cosa porque mi idea es prenderlo acá, que esto no hay, no se dice la... Y ahí, paréntesis, hay que tener mucho cuidado cuando uno va a incorporar un socio a un proyecto, hay que tener mucho cuidado, hay que investigar un poquito. Sí, ahí tal cual, ahí un tema que ya hemos hablado que otro día lo vamos a profundizar, justo hoy preguntaba yo a la audiencia, así que aprovecho para, también en este espacio, que la gente que quiera que tratemos algún tema en particular, sea de coaching, sea de organización, de los temas más o menos que estamos hablando siempre, nos propongan o les propongan o les dejen escrito en algún mensajito y después ustedes me lo pasan, porque ahí el tema es un tema re lindo, pero es un tema de acuerdos, ¿no? Y de poner en palabras qué es lo que yo espero del otro, qué es lo que le pido en concreto al otro, si es una colaboración económica es una cosa, si es una colaboración económica y además esa persona tiene que ocupar un rol dentro del proyecto, es otra, ¿no? Y dejarlo como muy en claro, muy blanco sobre negro. Y escrito en lo posible. Escrito, tal cual, sí, 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 porque esas cosas a veces traen otras situaciones. No sé, ¿seguimos o tenemos que hacer un corte? Sí, tenemos que hacer un cortecito, así que dejamos lo último para adentro de un ratito, así tenemos más Carmody porque nos gusta. Nos gusta tenerte, Lore, nos gusta porque nos haces pensar y a la gente también le encanta. Así que, ¿hacemos una pausa cortita? Ya venimos. Continuamos aquí en un nuevo bloque en Informadísimas, seguimos con Lore Carmody, de Tu Casa, Tu Empresa y, bueno, Lore, ya para finalizar, a ver, vamos a resumir y a poner este, no el punto final porque siempre vamos a poner puntos suspensivos en esto, en nuestro plan de acción. Sí, totalmente. Bueno, un poco para cerrar, una vez que terminamos de, pasamos por las tres etapas, ¿no? La etapa del propósito, la etapa, la etapa del propósito, recordemos que era esto de definir hacia dónde queremos ir, la etapa del proyecto, que era, bueno, cómo vamos a hacer este recorrido, cuáles van a ser las paradas, cuáles van a ser las etapas de este proyecto, y ahora estábamos en el diseño de detalle y en entender, bueno, cuáles son las acciones, cuáles son las tareas, las tareas que pueden salir bien, o sea, como los procesos de máxima y también, por qué no, los procesos de contingencia que podrían perfectamente indicarse en una situación como la que estamos, ¿no? Yo justo hoy estaba escribiendo algo para este domingo del diario y pensaba en mi propio proyecto, ¿no? En tu casa, tu empresa, que cuando nació como proyecto y que tiene mucho que ver con este tema, yo, cuando me vine a Tandil, lo que pensé es, llevo todo el tema de organizaciones presenciales para Tandil, porque, claro, era la novedad, es algo que por ahí acá todavía no se hablaba demasiado, organizaciones de casas, ¿no? Que alguien venga y te organice la casa y entonces la novedad y demás. Y justo vino pandemia, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues, bueno, todo lo que es presencial lo tenemos que convertir en virtual. Bueno, entonces, como a partir de una idea que yo tenía muy claro que sí quería seguir con esto, más allá de que no se podía hacer presencial, bueno, le busqué la vuelta, empecé a hacerlo virtual, empecé yo misma también a aprender cómo hacerlo virtual, con la cámara encendida, dada vuelta, guiando a mis clientes, ¿no? O sea, fíjate tal cosa, fíjate acá, mostrame tal otra, ejemplificando con algún canasto, con alguna caja de zapatos, o sea, lo que sea, pero, bueno, pasándolo al modo virtual, cuando por ahí hace dos años me lo preguntaban y yo decía, ni loca, eso no se puede hacer virtual, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero justamente esta planificación, este plan de acción, habiéndolo tenido diseñado y sí sabiendo a quién le estaba hablando, a quién me estaba dirigiendo, qué era lo que yo quería transmitir, cuál era el valor agregado de mi servicio y por qué, o sea, qué es lo que yo siento que le puedo agregar al otro y desde qué lugar, bueno, lo pude convertir. Entonces, y ahí funcionaría perfecto decir, bueno, esto es una acción de contingencia que ya cuando se pueda volver a la presencialidad, volveré a hacerlo de manera presencial, ¿no? Entonces, y un punto final, por ahí una vez que terminamos de trazar todo, que por ahí nos llevó un par de semanas, un par de días, depende cuál sea la urgencia que tengamos, repreguntarnos, ¿realmente esto tal como quedó? Hacemos como una pregunta a nosotros mismos, a nuestro corazón, a nuestro interior, ¿esto tal como quedó? ¿Es lo que yo imaginaba? ¿Les falta algo más? ¿Le puedo agregar algo más? Siempre pensarnos nosotros como seres completos, íntegros, ¿no? Y que somos la suma de todas nuestras experiencias, únicos, ¿no? Entonces, desde esa lente, desde esa mirada, decir, bueno, ¿qué más le puedo agregar yo como mi sello personal a este servicio que estoy pensando en brindar? Sí, y un consejo le agrego a eso, Lore, llevarse anotador, lápiz, papel o celular, herramienta que tengan a la noche, porque a la noche te acostás, cerrás los ojos, empezás a pensar y por ahí te sube esa idea que cae justo y la tenés que plasmar, porque al otro día no te lo acordás. Así que está bueno tenerlo ahí en la mesita de luz. Totalmente, totalmente. La anotadora a la noche, la anotadora a la mañana. Yo que soy mamá de nenas chiquitas, por ahí, a las 3 de la mañana, se despierta una de mis nenas, me desvelé y por ahí, eso es ahora, me escribo, pero a la hora que sea, como decís vos, la anotadora, el celular, demás, y todas las cosas que se nos van viniendo a la cabeza, Escribirlas, bajarlas al papel, al celular, y bueno, ponerle todo lo mejor, como siempre digo, la mejor onda a este momento, y usar este momento en beneficio personal, en beneficio nuestro, de nuestra familia, y usar este momento, capitalizarlo de la mejor manera para nosotros mismos. Sin duda. Muy bien. Lore, te mandamos un beso enorme y bueno, que tengas una linda jornada. Bueno, muchas gracias, un beso muy grande para todos ustedes ahí en el piso, para la audiencia, y bueno, muchísimas gracias por este espacio. Por favor, tu casa, tu empresa, Lorena Carmody.